Como habéis visto en el título, hoy me voy a montar Bueno, lo que yo creo que es una auténtica máquina de la old school, con una tabla Powell del año 86. Voy a coger las cositas que las tengo ahí preparadas y os cuento Por aquí está, me dejo a ver, los accesorios para montaje Esta tabla la tengo guardada desde hace tiempo, pero quería primero darle caña a la Frankie Hill y a la Caballero y ha llegado el momento ya de montármela. Y ahora os voy a enseñar un poquillo el setup que me voy a montar Aquí están los ejes, que ahora os contaré también lo que yo hago Los skate rides, tornillería y los espaciadores Esta es la tabla A ver que se da bien Qué preciosidad, qué guapa, qué bonita Un gráfico que hizo V.C. Johnson en el año 83 para la marca Powell Peralta Pero esta tabla es del 86 Una época en la que se hacía mucho rampa de salto y según leí, por favor, en los comentarios Lo que sepáis, mucha historia de Powell Peralta y de estas tablas Dejad comentarios que sabéis que muchos amigos y yo también los leemos y así aprendemos entre todos que este canal sea un canal que se haga entre todos Esta protuberancia yo leí en Powell que la realizaron porque las tablas al caer de canto cuando patinaba mucha rampa se partían y entonces le hicieron esta protuberancia Si es verdad, porfa, me dices Ya Manu, tienes razón, yo también lo había leído y es así Como estáis viendo, es una tabla que tiene un poquito de cóncavo pero tampoco tiene nose, como la caballero No es imposible, como veis en los vídeos hacer el Oli, pero sí que es verdad que cuesta un poquito más que con la forma pop cycle que tiene el nose levantado a la hora de arrastrar el pie del Oli Y los kickflip y los flip 360 hasta que le pillas el punto también cuesta un poquito, pero salen y cuando salen, como mola, como mola Pues bueno, a ver, rutina de hoy He sacado a Tico, he ido a correr me he duchado, los nenes están en el cole y ahora me voy a patinar Si eres de esos cuarentones que Youtube te ha mostrado por el logaritmo este vídeo que sepas que aquí en el canal hay mucha peña de 40 y 50 años que lo ha retomado Aquí te habla un servidor que ya tiene 45 y hoy, bueno, hoy la montaré y yo me voy a ir a patinar pero el vídeo donde la patino lo verás otro día y en ese vídeo vas a ver trucos fáciles y algunos a lo mejor un poquito más difíciles pero sobre todo os quiero animar a los mayores que por circunstancias de la vida que eso pasa no soy los únicos, le ha pasado a muchísima gente lo dejó de lado el skate y ahora pues, oye, se ve ahí que dice oye, yo lo quiero retomar, de verdad con trucos básicos, solo garbeando haciendo un no compli, un pequeño Oli te lo vas a pasar muy bien bajando a ceras, gordillos aunque no sea con Oli sino dejándote llevar oye, solo con eso vas a llegar a casa y hay nuevo con nuevas sensaciones y con la sensación que vivías tú cuando eras joven, de verdad así que te animo que si has visto este vídeo por casualidad no lo pienses más y te pilles una tabla de verdad, bueno, un skate porque a lo mejor ya tienes el tuyo ahí en el trastero que lo tiene muchos años pero están los rodamientos los bushings de los ejes hechos polvo así que bueno, lo mejor es si no está muy mal y no te queda gastar mucho dinero te cambias esos accesorios que veas tú que están en mal estado contactas conmigo y lo vemos y si no te pillas una máquina ¡ah! que bonita que guapa, eh que bonita mirad, mirad es una pasada es una pasada y hay el logo que este logo no voy a hacer como la franquicia caballero que me lo dejé aquí eh... sabéis que yo normalmente me pongo lijas todas negras y esta vez he elegido esta Power Peralta un poquito ahí que queda bien con la tabla pero bueno me gusta entonces primero colocación de lija habremos visto ya colocaciones de lija yo creo que ya yo creo que ya todos os animáis seguro el papel te la manejas ahí no se pega o sea es imposible que te salga mal y ahora te la centras la dejas caer a ver ahí vale quería ver como había quedado aquí a ver si ha quedado perfecta joli ahora le pongo esto esto es muy fácil espero que se vea desde ahí bien y vas aplastando del centro hacia afuera vas haciendo este gesto y ya está pegada ahora ahora tendrás que pasar que yo tengo aquí mi eje con mis ruedas y hago esto para que quede bien pegadita pero tú fíjate sin estar en la mesa como lo vamos a montar hace tiempo ya estoy haciendo una rutina de estiramientos me voy a correr un poco para mantenerme en forma que la edad pasa los mayores me diréis hombre que se pasa mano y estoy preparando una cosita que yo espero que salga dentro de poquito con muchos trucos de cada modalidad con estiramiento bueno vamos a ver como sale todo ahora el contorno bueno esto que estoy haciendo de suscripciones me puse hace tiempo a desarrollarlo que no es una cosa que ha sido llevo meses meses pero yo creo que a muchos amigos les puede ser muy interesante vale esto por ahí yo por instagram os iré avisando de todas las novedades porque hacer eso me está motivando mucho a seguir patinando si antes ya patinaba imaginaros ahora vale corto por ahí ahora por aquí y me quito este trocito a ver mano concentración pero te la dejas llevar mirad que bien sale sale fenomenal ahora esto y así vale y por aquí vale sale fenomenal y ahora el nose a ver ya estoy activo ya estoy activo bueno mi mujer me dice Manu siempre te levantas tío la verdad es que me gusta mucho levantarme así porque me levanto con ganas de hacer muchas cosas que guapa tío que bien queda que bien queda que bien queda este ratito mola mucho este ratito mola mucho vale si es deja llevar la cuchilla perfecta 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 buena elección o que que queda bien queda bien queda bien ahora voy a hacer los agujeritos por aquí ahí estamos me lo marco por aquí como sabéis para no romper la lija por el otro lado y ahora de arriba hacia abajo ya tengo pensado donde voy a ir hoy a patinar vamos a ver como se da y me vuelvo a presionar un poquito en esta zona que se pegue bien así vale siguiente paso tengo por aquí los rodamientos red bond van de fábula según me decís y a ver como me lo hago primero voy a colocarme los ejes primero los ejes y así luego presiono mejor para meter los rodamientos en las ruedas que voy a ponerme aquí en esta tabla que la otra lleva unas alzas más pequeñitas de 3 milímetros aquí me voy a poner estas de 1 cuarto de mini logo son unas alzas son de plástico y son las que miden 6 milímetros y tornillería de 1 a 1 cuarto por aquí la tengo de cabeza de Philips vale en cuanto a los ejes estos son los independen modelo 159 que llevaba en la otra tabla y aquí me he puesto delante y detrás porque sabéis bueno a mi me pasa las gomas se vician diferente las que llevabas en el eje trasero y el delantero entonces si este eje era el de detrás yo lo voy a poner aquí porque tengo un recuerdo de cuando yo era jovencillo que no tenía eso en cuenta y cuando me montaba el skate y me iba a patinar lo notaba diferente lo notaba raro no sé si a ti te pasa eso así que este es el de detrás este va aquí tornillería si me muestro primero los ejes y luego ya las ruedas vale a esta hora se está de fábula a esta hora se está muy bien vale aquí detrás este guapo tío que guapo y ahora un poquito así luego ya lo apretaré fuerte ahora solo un poquito que no se vaya el eje vale ¿sabéis lo que estaba pensando? digo no he puesto los ski rides que suelo ponerlos antes que los ejes a ver si me puedo apañar ahora sí yo creo que sí a ver sí vale ahora pondré los ski rides a ver ayer me acosté ya pensando como os he dicho donde quería ir a patinar con ella con esta tabla y algún truquito que quiero intentar que vais a ver que no es que no son difíciles a ver siempre me pasa lo mismo digo va mano voy de tranqui y luego me animo me motivo pero bueno vamos a ver ahora los ski rides aquí se está muy bien aquí se está muy bien vale vale y esto vale me lo pillaré así si hay fenomenal y a ver concentración para que queden bien más o menos aquí luego yo meteré esto así mira ¿sabes lo que digo? que lo voy a poner aquí así tío no esto me lo voy a poner a ver a ver que me lo vea yo a ver vale mira me voy a poner me voy a poner me voy a poner primero este me voy a poner primero este este ahí a ver sí me voy a poner ahí vale ahí y ahora este voy a poner ahí a ver hago un poquillo ahí de fuerza para llevarlo al sitio vale sí y ahora este me lo tiro aquí así un poquito y ahora aquí empujo un poquito me lo llevo al sitio y fácil así con la máquina vale guau que bien estas eh guau que bonito tío se aprieta un poquito más que a veces que a veces los skate rides al hacer olis caer ahí si saltas de gradas estos tornillos si no los has apretado bien escuchas ahí que está suelta la varilla un poquito pero ha quedado muy bien ha quedado muy bien ahora el otro vamos Manu el otro el otro por aquí a ver me lo pongo aquí también ahí igual igual así vale perfecto y ahora me lo llevo igual que he hecho antes me lo llevo aquí y luego lo grabo que se vea con detalle como ha quedado este aquí también o sea esta este es que esta varilla de bon muy fácil de manejar eh de doblar un poquito ahí estamos y un poquito más guau guau perfecto mirad me han quedado bien ahí eh han quedado de fábula de fábula y ahora seguimos con esto pero para apretar los ejes ejes colocados y ahora las ruedas que me voy a poner espaciadores aquí los tenéis entre los rodamientos que ya he hecho algún vídeo también eh explicando un poquito de que sirven los espaciadores las anillas de velocidad entonces me los voy a colocar cosa que antes no hacía si los rodamientos que compraba como eran los red bonds no llevaban espaciadores yo no les ponía pero ahora sí quito estas dos anillas de velocidad para que no se pierdan a ver durante el montaje y abro aquí la rueda guau que pasada que pasada que pasada de rueda le quedan de fábula miradla para que se vean bien 60 milímetros 97A marca Doctown y aquí es lo siguiente rodamiento espaciador y apretar perfecto que bien ha entrado ahora por aquí y rueda solucionadora vale y esta una por ahí y entre vale espaciador ahora vale otra rodamiento espaciador no tienes que meter el rodamiento con golpes porque se puede doblar la chapita presionas y entra perfecto y entra perfecto ok esto ya está casi rueda que bonito tío madre mía que elección sin querer ahí de los rodamientos con la chapita roja el contorno de las letras de la rueda Doctown el negro que está quedando espectacular a ver hermano que falta por aquí esto vamos a apretar con los espaciadores puedes apretar las ruedas a tope eh y van fenomenal guau que sensación vamos a ver esta y a patinar enseguida ese video lo subiré otro día me voy ya todos los días sácate de tu ratillo media hora oye aunque sea rodar si tienes si vas en coche al trabajo te lo llevas en el maletero y antes de ir a casa paras en cualquier sitio en un polígono una esplanada algún sitio que no pase muchos coches lo digo por si no tienes cerca un skatepark no hace falta ir a un skatepark para pasarlo bien te sacas tu skate te pegas ahí tu sesión y llegas a casa y hay nuevo después del trabajo o después de ir a la universidad que yo hubo una época acababa la universidad y antes de ir a casa me pasaba por el skatepark ahí sí que me pillaba de pasada última rueda y nos vamos vamos Manu bueno ya sabéis lo que toca antes de ir a patinar wow que pasada que bonito a ver que lo disfrute un poquillo que lo vea que virguería tío que bonito ahora lo grabo para que lo disfrute yo la lija me encanta me encanta como ha quedado mirad que bonito ahora lo grabaré así con detalle que guay es un skate que como habéis visto de no nada pero bueno como me tengo controlado el Steve Caballero vamos a ver si este no me cuesta mucho hoy no voy a hacer con este flip van a ser trucos más tipo boneless caveman no cumplí algún salto pero bueno sensaciones y bueno lo suficiente para pasármelo bien y luego venir a casa preparar pedidos y continuar el día con toda la energía así que nada nos vamos a patinar y en el próximo vídeo veréis que tal ha sido esta sesión muchísimas gracias por acompañarme en este ratito y nos vemos adiós amigos y y y y y y y y Gracias por ver el video.